Bueno, ahora vamos a jugar contra el próximo personaje que va a ser Bakura, el Yami Bakura Porque no hay forma de jugar contra el Bakura bueno aquí en este juego, pero... El Yami Bakura prácticamente las cartas que tiene son cartas de alta defensa Tiene la pared laberinto, que tiene cero ataque y tres mil defensa Me gusta como hace la transformación Y prácticamente voy a tener que poner mi dragón de electricidad al símbolo de la luna Porque el símbolo de Pluto es Diver contra el símbolo de Urano Que es el símbolo que usa la pared laberinto Entonces, vamos a ver cómo funciona esto Máquina, dragón de máquina y electricidad Tenemos que poner la luna Vamos a ver qué pone ahora él Ok, no es la carta que esperaba Vamos a hacer otro dragón más ¿Sabes qué? Voy a hacer los dos ataques del dragón Quiero ver la animación del ataque a ver cómo funciona Ya tengo uno en Pluto y uno en la luna Sí, vamos a hacer el ataque para ver la animación que tiene este ataque Este es el ataque de Pluto Y después voy a tratar con otra carta Atacando a otra criatura Voy a tratar con el otro para ver la animación de la luna Porque cada animación Cada símbolo tiene dos... Su propio ataque Oh my god, que Dios mío Qué feo se me trae con eso De veras que las gráficas han avanzado en estos últimos... Diez y pico años Ese juego no luce bien para nada Está muy feo No se le pueden ver ni las caras a las cartas Porque están tan borrosas y tan mal hechas Que... Ni siquiera les pueden ver los ojos Casi no se lo pueden ver Ok, vamos a... Sacar esto Y ahora vamos a atacar con la luna Para ver el ataque de la luna El ataque de la luna debe ser de electricidad Que yo creo que saca un... Saca electricidad del... Del... ¿Cómo se dice esto? Del cuerno Que tiene en la nariz O eso es en Yu-Gi-Oh el... El duelo de las rosas No estoy seguro Vamos a ver... Pen, 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 pen Electricidad de la boca No del cuerno Pen, 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 pen Es muy oscuro Cuando haces la animación del ataque Y yo creo que cuando juegas en... En el agua En el agua es otro que me gusta Porque en el agua cuando haces la animación del ataque Lo que aparece es un... Aparecen piedras Con agua Prácticamente todo alrededor del estudio está muy oscuro Osea me llama la atención Vamos a hacer... Un ataque y ganar Que bien Que bien A cuántas estrellas cojo Cuantas estrellas puedo obtener Cinco Que campeón es el Overlord Tico Oh Ahora te voy a robar tu... Tu cadenita Tu cadenita cabrón Es mía Y ahora vuelve a ser buena otra vez Porque ya no tienen el espíritu maligno que estaba en la cadena Gracias Yugi Ahora soy libre Adiós